Hemos trabajado sobre todo el curso desde que venimos del año pasado con respecto a una perspectiva crítica que interpela el día a día respecto a los derechos humanos y si bien esto está centrado, el curso está centrado en el tema de la problemática de derechos humanos en contexto de encierro, en este caso nosotros con respecto al personal del servicio penitenciario, en este caso tratamos nosotros que los cursos, el taller, porque es una práctica taller, sea lo más abarcativa posible en ese sentido, es decir, no solo conceptualizar o conocer conceptos o conocer legislación, sino también tomar las experiencias del día a día de los personal del servicio penitenciario, de tomarlas y relacionarlas con el tema de la realidad, no solo con el tema del día a día de la actividad carcelaria, sino también con el día a día del tema de la actividad social y en ese sentido llegar a una conceptualización mucho más abarcativa respecto a la tutela de los derechos humanos y sobre todo teniendo en cuenta las problemáticas que se dan en el día a día respecto obviamente por ejemplo acá en Río Cuarto, teniendo en cuenta que estos cursos ya se están llevando a cabo hace un tiempo, sobre todo en la ciudad de Córdoba y en Villa María. ¿Cuáles son algunas de esas problemáticas que se ven acá en la ciudad? Lo que nosotros tomamos del servicio penitenciario es el tema del hacinamiento, encima de la capacidad, fue lo primero que nosotros tomamos, la capacidad del sistema penitenciario, el tema de la cárcel, la cárcel local, que está saturada en el sentido de un establecimiento que se encuentra saturado de personas, de internos, que eso lleva no solo al tema de la saturación física del establecimiento, sino obviamente que repercute en el factor recursos humanos. El factor recursos humanos lo que tiene que ver nosotros también, acá tenemos un grupo muy heterogéneo en el sentido de gente de control interno, gente del equipo técnico y demás que nos manifiestan en ese sentido. La problemática de que tener un personal reducido para una cantidad tan grande de internos, obviamente que a la larga o a la corta, eso afecta en el día a día del funcionamiento.